Muy buenos días, bienvenidas una vez más y pues miren vamos a compartirles esta super oferta que tenemos en la tienda de CVS es una oferta de última hora ya que este cepillo de dientes eléctrico recargable nos está quedando a un precio regalado les voy a explicar cómo vamos a estar haciendo la compra y pues bueno miren estos están en precio regular no están en precio de venta están a precio regular de 99 dólares con 99 centavos y por este producto nos van a estar regresando lo que son 20 dólares en extra bags así es que esta es una oferta no anunciada en el circular de CVS y esta oferta la vamos a estar realizando de la siguiente manera tenemos un cupón de 20 dólares de descuento de los 99 con 99 vamos a restarle 20 dólares de descuento cupón digital todos los cupones son digitales ahí baja nuestra compra a 79 con 99 le vamos a restar el cupón de 3 dólares off en 18 en colgate ahí baja a 76 dólares con 99 centavos y por último vamos a estarle restando un cupón del 30% yo este se lo estoy mostrando de manera física lo tengo de manera digital pero se me hizo más fácil mostrárselos de manera física así es que ahí baja nuestro total a 53 con 89 vamos a pagar 53 con 89 pero nos van a estar regresando 20 dólares en extra bags así es que después de los 20 que nos regresan nos quedan por tan solamente 33 dólares con 89 centavos que es un precio regalado es el precio final que vamos a estar obteniendo este producto este cepillo eléctrico recargable aquí les estoy desglosando los ahorros que se están aplicando son 46 dólares con 10 centavos cupones que se van a estar aplicando espero que ustedes también tengan estos cupones ahí está el cupón de 20 dólares el de 3 y el del 30% nos va a estar descontando lo que son 23 dólares con 10 centavos así es que ahí este está la compra eso el 30% se va a aplicar después de el cupón de 20 y después del cupón de 3 por eso es que se le está restando solamente 23 dólares con 10 centavos a lo que es después de esos dos cupones así es que está perfecto esta compra para aprovechar y tenemos todavía hasta el día de mañana sábado que es cuando finaliza esta oferta así es que este pues si ustedes les interesa este producto que está buenísimo y solamente tienen que contar con el cupón de 3 dólares en 18 y el cupón de porcentaje si ustedes cuentan con un cupón de porcentaje mayor les va a quedar a un mejor mejor precio y sobre todo porque este cepillo es muy caro y es recargable bueno pues eso sería todo eso les quería yo dejar saber y pues bueno si eres nuevo en el canal bienvenido y si no estás suscrito te invito a que te suscribas es completamente gratis actives la campanita y me regales un like muchas gracias y nos vemos para un próximo vídeo adiós adiós adiós